El candidato a la presidencia de la República por el movimiento progresista Andrés Manuel López Obrador se presentó hoy en el foro Proyecto Alternativo de Nación, organizado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, en donde declaró que su principal estrategia para terminar con los problemas de México será combatir la corrupción. Afirmó que la crisis económica que afecta al país se debe en gran medida a la política y a la privatización de elementos de sustento nacional como la energía. ¿Cómo vamos nosotros a aceptar más privatizaciones si ese modelo no ha funcionado? Si en México privatización es sinónimo de corrupción y resulta que ese es el principal problema de México, la deshonestidad de los gobernantes, eso es lo que ha dado al traste con todo, esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica, y esa es la causa también de la tragedia nacional actual, entonces, combatir la corrupción. Frente a un pequeño grupo de ejecutivos, invitados y medios de comunicación, señaló que hará crecer la inversión sin asfixiar la economía de nuestro país. Y si vamos a limpiar Pemex y corrupción, es de las empresas más corruptas del mundo. Lo mismo pasa con la Comisión Federal de Electricidad. Por eso es que sostengo que podemos bajar el precio de los energéticos, reducir el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, para apoyar el desarrollo industrial de México. No se requieren inversiones adicionales si se termina con la corrupción. Contenido para que tengas tema.